Hola que tal amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el unboxing y análisis del Samsung 870 QBO, el cual vendría siendo la evolución natural del ya exitoso 860 Ago y que al igual que dicha generación de discos sólidos de Samsung, nos promete una confiabilidad y rendimiento bastante superiores a la competencia, exprimiendo al máximo la capacidad de transparencia de datos de la interfaz SATA, además de eso, es un disco que cuenta con una nueva arquitectura y que de otra manera ofrece un precio un poco más reducido a la generación anterior, lo cual lo hace una opción bastante llamativa al momento de elegirlo como una opción para mejorar o actualizar tu computadora, así que hagamos el unboxing y repasemos sus principales características. Samsung se posiciona como una de las mejores marcas en lo que respecta a unidades de almacenamiento de estado sólido y esta unidad en particular pretende convertirse en el referente en lo que respecta a calidad y precio, para lo cual ofrece velocidades de escritura máximas de hasta 530 MB por segundo y de escritura de hasta 560 MB por segundo y además de eso, Samsung garantiza una confiabilidad de hasta 360 TB escritos antes de que sea probable que empiece a follar. Respecto al unboxing de esta unidad es bastante sencillo, básicamente encontraremos por supuesto la unidad de estado sólido que para este video en particular es la unidad de 1 TB que he escogido para instalar básicamente algunos juegos en mi PC y otro de los elementos que se encontrarán aquí por supuesto es algo de documentación innecesariamente sellada por parte de Samsung, honestamente es un proceso bastante sencillo de unboxing y básicamente quería compartir con ustedes este producto como una pieza fundamental que hará parte de las actualizaciones que haré a mi PC y que espero ustedes tengan la posibilidad de ver muy pronto en mi canal de Tecnoguía. De antemano, gracias por seguirme.